Buenas tardes, los titulares del diario ha hablado. El ministro de Asuntos Exteriores, Abdelkader Mseel, participa en París en la conferencia sobre la lucha contra la financiación del terrorismo. Los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas acuden a un segundo sitio en Duma para investigar el presunto ataque químico. Y los dirigentes de las dos Coreas se reúnen mañana en Panmunjom para una cumbre histórica.